Amigos, ya la Navidad en horas, en horas, a todos mis amigos de Sagitario, Capricornio, Acuari, Pisces, vamos con los amigos de Sagitario, Sagitario, le dan la espalda al 4 de espadas, a las de espadas, en que miras al 2 de espadas, noticias, quieres saber noticias de alguien que está lejos o de repente tus familiares están al otro lado, pero veo que al final sale el juicio, cuidado con la gente oportunista o gente malintencionada, porque veo que vas a renegar esta noche, no es para renegar, pero salen muchas espadas en tu horizonte, si el ambiente no es feo en casa, agarra tus chivas y vete a alguna amistad o de repente a veces hasta las iglesias uno puede pasarlo, así que Sagitario, hoy día no me discutas, vamos con Capricornio, que está pasando con este grupo, ya empezamos medio revoloteados y también Capricornio está preparando una noche buena, pero más para dormirse que para pasarlo en compañía de familiares, mientras que otros Capricornios que están los 10 últimos días del signo, están pensando más en la plata o de alguna forma en discutir porque este puso más y yo menos, mucho cuidado con Capricornio porque una tendencia igual que Sagitario a terminar la noche buena peleando, vamos con Acuario, que sucede, le da la espalda a las de copas, dice como que se siente fastidiado y como que por ahí la carta de la justicia, cuando sale la carta de la justicia, algunos acuarianos de los 10 primeros días se pueden estar metidos en cosas que no son buenas o de repente gente que los puede estafar, porque acá sale ya la parte legal, el judicial, entonces cuidado porque puede ser un 24 lleno de sorpresas ingratas, cuidado acuarianos y por último Pisces, Pisces sale sobre el 9 de espadas, pero a que mira, a las copas, al 7 de oros, a estar cubierto de gente que te quiere, te protege y veo como que también tienes dinero en mano más copas para Pisces, bendición, vas a brindar, vas a gozar y veo que Dios te va a transmitir amor de otras personas hacia ti y veo que Dios te va a transmitir amor de otras personas hacia ti